¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hoy te quiero mostrar una herramienta que he estado probando desde hace algunas semanas. Su nombre es Minsar y te permite crear experiencias tanto de R y VR de una manera muy inmersiva. ¿Quieres saber de qué se trata? No te pierdas ningún detalle de este video. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Minsar es una plataforma que te permite crear, prototipar y experimentar la regla aumentada y también la realidad virtual. Cuando lo escuché por primera vez, no entendía muy bien cómo haría semejante proceso, pero bastó probarla tan solo unos minutos para comprender todo lo que esto significa. Además, una propiedad interesante que tiene es que no necesita código para crear los proyectos y por si fuera poco, tiene varias formas de exportar. Lo podemos utilizar a través de una app o exportarlo para WebR. De eso ya hablaremos más adelante. Ve a tu cuenta y configura todos los datos necesarios. Aparecerá nuestro dashboard. Yo tengo un proyecto por las pruebas que hice antes, pero tú lo verás en blanco. Lo primero que debes hacer es integrar las aplicaciones donde importaremos nuestros archivos, ya sean videos, imágenes y objetos 3D. Cuando agregues correctamente las fuentes, verás el dashboard de esta manera. Ahora podemos utilizar Minsar Studio, ya sea vía su aplicación oficial como a través de su experiencia en VR. Comencemos con la app. Usamos para este caso la versión Android. También existe versión iOS. Lo bueno es que en ambos sistemas operativos el resultado es muy potente. Existen varias maneras de creación. Yo les recomiendo utilizar las plantillas. Hay varios ejemplos. Podemos utilizar experiencias simples para comenzar a entender la interacción. Usaremos el ancla horizontal. Al cargarse el ejemplo, veremos una malla cuadricular que aparece en el piso. Debemos posicionarla adecuadamente. Trabajaremos siempre con las opciones del menú bar y claro, interactuando también con la pantalla. Luego importamos un asset. Bueno, entramos a la opción Minsar y podemos utilizar los objetos 3D predeterminados. Y por qué no, también podemos utilizar el Perseverance. Esperemos que cargue el archivo. Aparece muy pequeño, así que le ajustamos la escala. Utilizando estos ejes de la propiedad local. Muévelo para que se vea mejor en tu escena. ¿Qué tal se ve? Lo que me sorprendió gratamente, es que tiene un buen tracking. No he tenido parpadeos o errores. Puedo caminar a su alrededor. Para hacer un ejemplo simple, es más que suficiente. Y hacemos clic a Share y se nos abrirá nuestro Dashboard desde el navegador. Aquí aparece la información necesaria para lanzar el proyecto. Hacemos clic al tipo de Launch Plan. Y seleccionamos las opciones. En este caso, usaremos el Social Plan, que es el modo Free. Ideal para experiencias pequeñas. Hay otras opciones que son más potentes y puedes utilizar. Visita su página oficial para más información. Agregamos datos de nuestro proyecto, como el nombre, descripción, entre otros. Hacemos clic a Publicar. También hay una opción de exportar el proyecto hacia Spark R. Tendremos un link para compartir la experiencia y también veremos un código QR. Nuestro plan nos permite vivir la experiencia a través de una aplicación. Por ello, debemos descargar esta que se llama XR View. Listo, ya tenemos todo. ¡Vamos a probarlo! Utilizaré, en este caso, un iPhone para vivir la experiencia. Recuerda que antes trabajé exclusivamente vía Android. Aparece la malla horizontal. Posicionamos el archivo donde queremos. Y listo, acá está. ¡Perfecto! Tenemos el Mars Perseverance en nuestra casa. Muy bien puesto en el piso, sin parpadeos. Podemos rodear toda la experiencia sin problemas. Me quedé gratamente sorprendido. Pero ahora, vamos por más. ¿Pensabas que me iba a quedar solamente aquí? Pues no. Probemos la animación. Pero esta vez, probemos con el modo Realidad Virtual. Sí, utilizaremos nuestro Oculus Quest. Déjame decirte que la experiencia es completamente diferente y para bien. Crear experiencias de una manera inmersiva nos lleva a otro nivel. Descargamos la app en nuestro Oculus Quest. Una vez listo, se va a pedir que vinculemos nuestra cuenta. Esto se realiza de una manera sencilla. Una vez hecho esto, ya nos aparecerán nuestros proyectos. Entramos. Posiciono la experiencia en el piso. ¡Listo! Acá veremos que tenemos el mismo menú bar que la experiencia mobile. Para mí, la experiencia más cómoda es vía realidad virtual, por la sencilla razón que mi cuerpo está enteramente dentro del proyecto. Te recomiendo que practiques para que te adaptes rápidamente. Por ejemplo, vamos ahora mismo a probar cómo se utiliza la animación. Seleccionamos a nuestro objeto y verás opciones nuevas en el menú. Usaremos Actions. Mira cuántas opciones hay. Usaremos Transform Animations. Aparecerá un pequeño cuadrado a la derecha que es nuestra guía visual. Ahora ya podemos mover nuestro Mars Perseverance como queremos y se guardará la animación. Mueve y experimenta con tu proyecto. Es muy sencillo mover elementos desde la realidad virtual. Una vez que tengas más dominados los controles, iremos a crear la verdadera animación. Nuestro objeto 3D está en la esquina. Está perfecto porque quiero mover el objeto hacia mi cuerpo. Usaremos el método anterior. Y lo movemos de esta manera. Genial, ya está la animación. Pero falta un activador. Vamos a Trigger. Usaremos Tab. Ahora sí, ya estamos listos. Vamos a compartirlo. Se nos abrirá el navegador del Oculus Quest y dale clic a Publicar o en este caso sería Actualizar. Listo, vamos a vivir nuevamente la experiencia. Posiciono la malla. Ya está el objeto en el escenario. Hago Tab y viene para acá. Aquí ya podemos observar con detenimiento este objeto. El ejemplo funciona correctamente. Como había mencionado al inicio, con Minsert también se puede trabajar con WebR. Y esta es la parte más interesante, porque sencillamente puedes subir tu plan hacia Boost para trasladar tu experiencia hacia la realidad aumentada en web. El plan Boost no solo te permite vivir la experiencia WebXR, sino que la experiencia soporta más vistas y conecta varias escenas en un solo sitio. Una vez que hayas hecho el cambio, actualizamos y listo. Una vez que hayas hecho el cambio, actualizamos y listo. Probaremos el código QR. Mira la URL. Mira ahora cómo me deja probar la experiencia sin la app. Y acá está nuestra escena con la animación completa. Genial, ¿no? Minsert tiene bastantes funcionalidades y solamente he probado una, el Horizontal Anchor. ¿Quieres que te explique más de esta interesante herramienta? Coméntame, dale like y suscríbete. El apoyo dependerá de ti. Esto es todo por el momento. Milius VGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. Bye. Bye. ¡Gracias por ver!